Caminamos las calles todos los días, algunas mañanas entre la niebla y los tonos grises del smoke que cubre el cielo y otras entre los rayos caniculares del sol del alba que contemplamos a través de los haces de luz que rebotan en las ventanas y el aluminio de las canales, circulando por aceras amplias, abarrotadas de personas, anuncios publicitarios, lugares residenciales y todo tipo de locales comerciales. El mundo que nos rodea se entrelaza en redes que generan espacios de intercambio y creación de conocimiento que muchas veces pasamos por alto, sumergidos en una individualidad sorda que suele dejarnos apartados de la sabiduría colectiva. Pero ¿cómo integrar las redes del conocimiento que circulan todo el tiempo a nuestro alrededor para explotar su potencial pedagógico? Bienvenidos a Historias con Futuro, un espacio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional. La emisión del día de hoy estará dedicada a la red de cualificación de educadores en ejercicio, Red C, que ha venido haciendo esfuerzos por constituir un colectivo académico de profesores y universidades que puedan ampliar el panorama de la formación de maestros, cambiando el concepto de capacitar por el de cualificar. Bienvenidos. La construcción del conocimiento en las redes se da a través del diálogo y la reflexión que entablan los maestros con sus pares y esto posibilita la circulación de su conocimiento y la generación de un conocimiento colectivo. La red permite, ya que no es jerarquizada, permite una mejor movilidad en los maestros, de mostrar de alguna manera la diversidad, el respeto, de que los maestros se desenvuelvan de una mejor manera, socialicen su trabajo de manera tranquila y casi que la cualificación emerge de manera natural en los procesos que se dan en las redes. La red C nace en 1994 buscando consolidar una comunidad académica de docentes en ejercicio que permita a los maestros integrarse y participar dentro de una colectividad comprometida con el desarrollo de estrategias pedagógicas y didácticas, surgidas de trabajos de investigación, experiencias personales de aprendizaje y discusiones sobre el trabajo en el aula, tendientes a fortalecer los procesos de formación escolar. Capacitar es casi como hacer que alguien haga algo, es como hacer que esa persona sea apta para algo, como que esta definición no permite la amplia gama de posibilidades que sí permite la cualificación, la cualificación entendida como nosotros red C la entendemos, es como ese proceso en donde al socializar, al tener en cuenta el par académico, al poner nuestras reflexiones como docentes y como maestros, nos permitimos retroalimentar nuestro quehacer docente y en esa medida asumirnos como docentes investigadores. Pasamos años de nuestra vida preparándonos para afrontar el mundo del trabajo, pero luego de salir de las universidades sentimos que estamos abandonando de nuevo el vientre materno que nos había protegido y nos asaltan dudas como si podremos aplicar los conocimientos que hemos adquirido en la academia, en la vida laboral, continuaremos aprendiendo nuevas cosas en la travesía fugaz del quehacer diario de nuestro trabajo, y si es así, tendremos la posibilidad de expresar o difundir los conocimientos y descubrimientos que hemos hecho en nuestro propio viaje. Estas son las preocupaciones que han motivado a la red C al fortalecimiento de colectivos de maestros, pues su interés fundamental es divulgar el trabajo proveniente de las investigaciones y reflexiones del ejercicio profesional de los docentes. En estos ya casi 12 años, el proyecto ha tenido como varias fases. Inicialmente aparece la red en un momento bastante coyuntural, en donde los maestros como que ellos mismos buscan conformarse en grupos, en colectivos, para hacer de su quehacer un poco más valioso y ser reconocido. El proyecto busca precisamente eso, fortalecer las redes, reconocer el trabajo docente, y en esa medida nosotros propiciamos escenarios para que ellos socialicen su trabajo y en esa socialización se dé la cualificación y formación. En ese mismo sentido, hace más o menos del 94 al 2000, por ejemplo, trabajamos consolidando las redes de SUBA, de sociales, de arte y de lenguaje. También tenemos presencia de la red C de la Universidad Pedagógica en los encuentros iberoamericanos. En este momento llevamos cuatro encuentros durante estos 12 años. Este encuentro se realiza cada dos años, el próximo se realizará en Venezuela. La idea es que en esos espacios que no solo la red propicia, sino que otras redes iberoamericanas permiten, los maestros retroalimenten ese quehacer y ese proceso educativo en la escuela. El quehacer del educador va mucho más allá de su trabajo en el aula, lo que algunas veces lo reduce a un simple transmisor de conocimientos elaborados por otros. Su papel dentro de la construcción de un pensamiento analítico y crítico en sus estudiantes lo convierte en un actor social de gran importancia, que produce saber pedagógico, genera conocimiento y está comprometido a realizar una labor cultural que lleva a cabo de la mano con la comunidad. Esta colosal responsabilidad exige que su preparación sea mucho más intensa que la de cualquier otro profesional, por lo que debe estar actualizando su saber y haciendo circular su conocimiento constantemente. Es en este punto donde las redes se convierten en una fortaleza en el proceso de aprendizaje de los maestros. La perspectiva de la red C es considerar al maestro como sujeto político, dado que la interacción con sus pares permite el reconocimiento de ellos como interlocutores válidos. Otra perspectiva es que los maestros, al tener conocimiento de la realidad y de la cotidianidad del país, pueden generar propuestas y proyectos fuera del aula. Y finalmente, porque al trabajar como colectivo, ellos pueden generar propuestas y ser críticos frente a las políticas educativas del país. En la misma trayectoria del proyecto, los 12 años como que muestran esos resultados. Ha sido muy positiva, propositiva, en tanto que el mismo proceso de consolidación y fortalecimiento de redes permite a la red C es hacer una investigación, retroalimentarse de esos saberes, de esa construcción del saber pedagógico y hacer nuevas propuestas. En ese sentido, como que ha sido bastante sólido el proyecto y la respuesta de los maestros ha sido muy favorable. La propuesta de crear una red Iberoamericana de maestros ha ido tomando fuerza en los últimos años, a través de diversos encuentros, foros y seminarios donde se ha puesto en perspectiva la importancia de construir un escenario político fundamentado en la labor pedagógica desde el cual se conciba una nueva sociedad, que pueda hacer frente a las formas subrepticias de dominación económica y cultural a las que se han visto expuestas todos los países latinoamericanos. La red C dispone de la revista Nodos y Nudos de amplia circulación, que busca ofrecer espacios a los docentes, catedráticos e investigadores que hacen propuestas académicas o pedagógicas, un espacio para publicar y difundir sus trabajos. La revista Nodos y Nudos nace en 1995 con el proyecto Red de Cualificación de Educadores en Ejercicio. La revista no es monotemática, es abierta a las investigaciones, reflexiones y trabajos que adelantan los maestros de base. Me explico, estoy hablando de los de primaria y secundaria en el aula de clase. Cualquier tipo de experiencia, reflexión, ensayo, que trabajen en cualquiera de las diferentes áreas, matemáticas, español, que se dé a conocer y que cualifique a los demás maestros, es tenida en cuenta en la publicación. La idea es que los maestros por medio de la publicación se cualifiquen al dar a conocer y socializar el producto de su trabajo en el aula de clase. De esta forma, otros maestros pueden aplicar o mirar qué otros avances pueden hacer dentro de su trabajo en el aula. La Red CE se ha concentrado en identificar diversas experiencias en cada una de las 20 localidades de Bogotá con el fin de descubrir cómo maestros y niños se apropian de algunos espacios de su barrio en sus procesos de aprendizaje. Queremos mostrarles dos trabajos representativos que se desarrollan en el Mochuelo Bajo, a orillas del relleno sanitario de Doña Juana y en la institución educativa distrital Monte Blanco, en la localidad de Usmi. El Centro Educativo Distrital Mochuelo Bajo ha dirigido sus esfuerzos a construir un proyecto educativo fundamentado en desarrollar un grupo de aprendizajes significativos en los niños que puedan impactar positivamente a la comunidad. Por esta razón, ha venido trabajando en problemáticas reales del medio ambiente y en la búsqueda de respuestas a interrogantes que llenan de sentido su cotidianeidad, desde cosas tan sencillas como el valor de los juguetes en los niños de preescolar hasta la reflexión sobre el manejo de la sexualidad en los jóvenes de grado séptimo, el último nivel con el que cuenta actualmente la institución. Con el fin de lograrlo, han diseñado un sinnúmero de actividades como lunadas, salidas pedagógicas, intercambios estudiantiles y talleres. El colegio Mochuelo Bajo, como les decía, está ubicado en la zona rural de Ciudad Bolívar. La localidad Ciudad Bolívar, que es la localidad 19 de la ciudad de Bogotá, está compuesta en un 70% por una zona rural, una zona rural donde está ubicado Mochuelo Bajo y un 30% una zona urbana, que es la que habitualmente se escucha en la ciudad. Sin embargo, hay una zona grande de Ciudad Bolívar, que es la zona rural, y aquí está Mochuelo Bajo. Algunos maestros de esta institución venían trabajando con el Observatorio Itinerante de Astronomía para la zona sur de la localidad 19, y este proyecto se vinculó a la red de astronomía que lidera la red CE desde hace más o menos un año. Estos mismos maestros se acercaron a nosotros y nos solicitaron acompañamiento en la sistematización, socialización y retroalimentación del trabajo que vienen adelantando en torno al proyecto educativo institucional y a la innovación pedagógica. El PEI se denomina En busca de un pensamiento creativo e imaginativo a través del arte, la convivencia y la educación ambiental. Este proyecto se desarrolla desde cuatro ejes o competencias que son la lógica, la comunicativa, la creatividad y la convivencia, las cuales se traducen en proyectos transversales. Esos proyectos transversales también son cuatro. Uno es mejoramiento de las relaciones con los padres de familia, el otro es convivencia armónica desde la práctica de valores, el otro es conciencia ambiental desde la práctica escolar y el otro es desarrollo de habilidades comunicativas a través del arte. Esos proyectos son los proyectos transversales, pero también trabajamos los proyectos de aula. Todos los cursos desde preescolar a séptimo definen un tópico generador, formulan unas preguntas y durante el año escolar profesores y estudiantes las resuelven desde todas las áreas del conocimiento. El proyecto, la actividad de la lunada, surgió por necesidades ambientales, culturales y también necesidades como de la institución a nivel pedagógico. Junto con los profesores nos vinculamos al proyecto de astronomía de la localidad. Este comité gestionó la obtención o conseguir nuevos elementos para apoyar el proceso de astronomía. Fue así como la Secretaría de Educación donó a las instituciones participantes, donó de elementos como el pinoculares, brújulas y en este momento que estamos viendo el telescopio. Pues a mí me parece muy chévere que hagan estas lunadas porque pueden crear actividades a los niños. Han sido muy probativas porque uno ha aprendido algo. Ejemplo, en las tres últimas lunadas que han hecho se presentan videos donde hablan sobre los meteoritos, todas esas cosas por sí. También aprendo muchas cosas del universo que yo nunca había sabido. Por ejemplo, yo no sabía lo de las fases de la luna y en una lunada fue que aprendí eso. También ahí nos enseñan a manejar las brújulas, el telescopio y así podemos apreciar la bella luna. En esta lunada participan los estudiantes como eje central. Ellos son los que están, digamos, en todas las actividades, los que ponen todo su interés. Claro está que bajo la organización de los docentes, los padres de familia, a medida que van conociendo la actividad, van llegando y ellos participan y se vinculan. Nosotros en el salón, nuestro tópico se llama tendencias juveniles. Se trata de conflictos, enfermedades de transmisión sexual y moda. Hablamos sobre la sexualidad, sobre cuál es la parte de la mujer, cuál es la parte del hombre, cuáles son las enfermedades que hay de transmisión sexual, también los síntomas y cómo se pueden curar. Nosotros como jóvenes debemos reflexionar y aprovechar los espacios, porque de verdad acá en la localidad se ven muchos conflictos, pandillas y embarazos, hasta las drogas. La vereda de Mochuelo Bajo, pues se enfrenta a una problemática ambiental bastante complicada. Por un lado estamos a 300 metros, pero del relleno sanitario de Doña Juana, no de las estrellas, y por el otro lado nos encontramos en el parque minero industrial, pues eso implica una problemática de contaminación bastante compleja. Aparte de la marginalidad que se vive en el sector, y pues ello da como resultado unas condiciones de vida bastante especiales, y a partir de ahí es que se define el proyecto educativo institucional del colegio. Realmente la escuela se ha preocupado porque la comunidad de Mochuelo sea parte de la escuela, por lo cual, como es cinco años para adelante, la escuela ha venido trabajando siempre el relleno, porque ese es el problema fundamental en el barrio, como lo hemos visto en las clases. En las clases, lo hemos visto, por ejemplo, en las clases de biología, las enfermedades, las consecuencias. Por ejemplo, en matemáticas se saca porcentaje de cuántas basuras llegan ahí. En geometría a veces hacemos ejemplo de medidas. En español también creamos cuentos sobre la iniciación del relleno. Y también en las casas, los zancudos por culpa del relleno sanitario. Y también, pues, hay gente que se ha muerto en el relleno sanitario por accidentes. Le digo a toda la gente de todo mundo, que por favor cuiden la naturaleza, porque la naturaleza es muy importante para nosotros. Y que reciclemos para que la gente que está aquí en Mochuelo Bajo no se siga enfermando por culpa del botadero y que ojalá que el botadero lo cierre y puedan hacer algo productivo en el relleno. Dentro de la localidad de Usme se encuentra la institución educativa distrital Monte Blanco, donde se lleva a cabo una experiencia pedagógica que han denominado Expedición Escolar C, recreando el nombre del programa Expedición Robinson, que causó un gran impacto e interés en los estudiantes. El proyecto busca generar nuevas dinámicas pedagógicas, fortaleciendo el trabajo cooperativo por medio de la creación de tribus con sus capitanes, símbolos, consejos grupales, bitácora de convivencia y mesas de diálogo. La iniciativa proviene de la necesidad encontrada en las aulas de básica primaria de ayudar a los niños que afrontaban problemas de baja autoestima, dificultades en sus procesos de aprendizaje, repitencia y cuya trayectoria escolar los aislaba o los hacía desertar. Las maestras del colectivo de Infancia y Vulnerabilidad de aquí del IDET Monte Blanco hacen parte de la red de infancia que lidera o coordina la red CE y ellas participan en nuestros diferentes eventos de socialización en el que realizan intercambios con los otros maestros y van logrando fortalecer su cualificación y su formación como maestras. La expedición se nace más o menos en el año 1999-2000 a partir de un programa de televisión que se llamaba Expedición Robinson. Surge un poco de la necesidad de los estudiantes y del mismo interés de los estudiantes, o sea, a ellos les motivaba más el programa de televisión que lo que veían en el aula. Entonces se trata un poco de acercarse a sus intereses y empezamos a diseñar casi que un proyecto de aula en el cual se fue consolidando una expedición pero dentro del aula. Ellos investigaban lo que pasaba en las tribus, por qué el nombre de expedición, por qué el nombre de una tribu y eso fue lo mismo que fuimos asumiendo dentro del aula. Desde allí se fue agenciando Expedición Escolar y ellos lo asumieron como escolar porque se trataba de pruebas y de convivencia dentro de la misma escuela. Como el grupo está dividido en tribus, se hacen diferentes actividades, pero a pesar de que el grupo está dividido en diferentes tribus, dentro de las tribus, de acuerdo a los procesos del niño se realizan los trabajos. O sea, en una tribu pueden haber 10 niños, pero pueden hacerse 3, 4 o 5 actividades diferentes de acuerdo al proceso de los niños. Entonces, con cada material que tenemos, con el minearco, con las loterías, con el de armar fracciones, con los bloques lógicos, de acuerdo al trabajo y al proceso que el niño lleva, se va desarrollando el trabajo. Nosotros jugamos en matemáticas, a veces jugamos con minearcos. Y como estamos repartiendo en tribus, a nosotros nos colocan diferente eso. En el sueño nos hacen leer, nos hacen lectura, escritura. Y en artes, en artes nos hacen pintar, dibujar. A mí me gustan más estas clases que las otras, porque, por ejemplo, estas clases son diferentes que las otras. Estas me gustan porque nos enseñan mucho, cambian las otras, una profesora ni siquiera escrita. Como todo proceso, pues implica también un tiempo determinado. Al comienzo fue bastante difícil, porque, pues también para la escuela, generar cambios curriculares genera crisis. Pero para ellos ha sido bien importante el proceso de adaptación, porque se han sentido reconocidos. Y en la medida en que ellos se sienten reconocidos, desde sus intereses, desde sus ritmos de aprendizaje, se empiezan a generar mayores procesos de convivencia y de aprendizaje. En la vitáfora de convivencia yo aprendí o sea que a uno le tienen preguntas buenas y malas y a uno lo anotan ahí cuando tiene problemas. A mí me han dejado esos consejos, la enseñanza de respetar, compartir y arreglar los problemas con la mesa de diálogo. El principal de los logros ha sido a nivel de los expedicionarios. Son niños y niñas que presentan dificultades de aprendizaje igual, hay problemas de convivencia. Entonces, la superación de sus problemas de aprendizaje ha sido bien importante. Pero en la medida en que ellos sienten que se brindan alternativas distintas para sus procesos de aprendizaje, empiezan a ser reconocidos como sujetos de derechos. Y al sentirse reconocidos, generan procesos de estima, de autoconcepto, muchos más altos que los que tenían anteriormente. Eso también ha implicado que a nivel de la institución se generen otras dinámicas pedagógicas. Entonces, a nivel de los docentes, un poco el inquietarse por procesos de investigación, por estar expedicionando cada día con ellos mismos y estar aprendiendo. Y obviamente eso trascende a nivel local. Actualmente, Expedición ha consolidado una red de derechos humanos en la localidad. Una dinámica que lo único que pretende es con otros docentes conversar acerca de lo que pasa en procesos de convivencia dentro de la escuela. Generar procesos pedagógicos que puedan trascender y cambiar estos inconvenientes. Las necesidades, las opciones que nos da la escuela y sus alrededores son las que permiten que el saber pedagógico y la construcción del conocimiento de los estudiantes sea distinta. Por eso, pues de ahí que el maestro sea como tal nábil en ubicar esas necesidades, aprovecharlas para la construcción del saber pedagógico y del conocimiento de los estudiantes. El día de hoy quisimos mostrarles el trabajo que se realiza con el proyecto Enrédate con Bogotá, gestado por la red de cualificación de educadores en ejercicio de la Universidad Pedagógica Nacional, REDCE. Hicimos un recorrido por el Centro Educativo Distrital Monte Blanco y Mochuelo Bajo con el fin de hablarles acerca de dos experiencias educativas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos vernos la próxima semana para seguir compartiendo más historias con futuro. Hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias!